La industria el año pasado tuvo una caída del 25-80, o sea prácticamente lo mismo que a nivel nacional. Y también les puedo decir, que yo vi los datos aquí locales, y también les puedo comentar que los números de industria que se manejaron el año pasado aquí en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, son similares a los que se vendieron en el año de 1999, o sea, no es para que lo pongamos en perspectiva, o sea, las ventas de vehículos hoy por hoy son las mismas que se vendieron hace más de 10 años. Esa es la crisis, es lo que te podemos comentar.